Y ahora sí, continuamos compartiendo lindos secretos y en este caso nos visita Daniel Bucciarelli de Librería Superior. Un gusto y un placer tenerte aquí. Bueno, con propuestas para todos los gustos, para regalar en esta fiesta y también a los amantes de la lectura, ¿no? Que es un buen regalo durante todo el año, pero es una oportunidad especial este fin de año, ¿no? Estamos muy cerca de Navidad y un buen momento para saludar a todos los clientes. En Librería Superior siempre hay propuestas para todos los gustos y también distintos autores de trayectoria, ¿no? Durante todo el año ustedes están nutriéndose, porque no solamente están ahí para vender y comercializar los productos, sino que también investigan... Permiso. Te voy a dar, Daniel, el micrófono porque no funciona... no se escucha el otro. Ustedes continuamente durante todo el año se capacitan investigando, ¿no? Lo nuevo, ¿en qué es lo que le pueden ofrecer de la mejor manera al lector, no? Sí, por supuesto. Estamos siempre pendientes de estar informados sobre los nuevos libros que salen, sobre los comentarios de los autores. Traemos escritores para presentar libros. O sea, la actividad cultural siempre es muy importante. Y más en la ciudad, que hay muchos buenos lectores y muchos escritores. Exactamente, sí. Es así. Ahora sí, perdóname que te haya cortado. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Ahora se escucha. Recién no se escuchaba muy bien. Bueno, quería decir que qué mejor mensaje de Navidad que la vida de Nelson Mandela. Y acá hay un libro que se llama La sonrisa de Mandela, de John Carlin, que es un escritor que ya escribió antes del factor humano, que narra la vida de Mandela entre 1990 y 1994, que fue desde el momento que salió de prisión, después de 27 años, hasta que se convirtió en presidente. Esos cuatro años que fueron críticos para la República de Sudáfrica, en donde pasaron de un régimen racista de apartheid a un régimen integrado y pacífico. Entonces, este hombre que transformó Sudáfrica con su bondad, con su entereza humana y con su habilidad política, de alguna manera también transformó el mundo. Entonces, queremos rendirle homenaje a Mandela. De paz, de hombría, de buena persona, de una persona grande, ¿no? Exactamente. En estos momentos que estamos pasando, momentos difíciles en el país, pensar en una persona como Mandela y esta sonrisa tan hermosa. No, contagiosa esa sonrisa. Es importante. Es un excelente regalo para todos, ¿no? Más allá de que seas amante de la lectura o no, es un buen mensaje que puede llegar a la mano de todos. Por supuesto. De todos. Bueno, quería mencionar que estamos siempre presentes en Facebook. Tenemos una página de Facebook que es muy activa, con muchos seguidores. Allí, en este momento, se puede participar para el sorteo de cuatro libros muy importantes. Miré, qué lindo. La Casa de Riverton, de Kate Morton, La Magia, de Rhonda Byrne, Los Tres Nombres del Lobo, de Lola Nieva y Pandora, que es un libro juvenil de Cortés. ¿Hasta cuándo hay tiempo para participar? Hay tiempo, hasta el sorteo va a ser el día 24. Bien, justo para el árbol de Navidad, el regalo, ¿no? Entonces se puede participar entrando en Facebook o en la página de la librería, que es libreriasuperior.com.ar. Muy bien, todo dicho, entonces. También para Navidad hacemos un horario especial. Ajá. Vamos a estar abiertos este sábado por la tarde, que normalmente los sábados por la tarde estamos cerrados. ¿En los dos locales? Bueno, no, y justamente en el centro vamos a estar abiertos el sábado por la tarde, en el local del shopping está abierto desde las 9 y media hasta las 21 y 30, horario corrido, sábado, domingo, lunes. En los horarios habituales del shopping, claro. Pero hay algo de ustedes que me llamó la atención y me gustó mucho, y es este certificado que dan de regalo. Eso está más que bueno, porque si por ahí no sabes mucho los gustos de la persona a la que les vas a regalar, de esta manera, librería superior te da la solución. Claro, nosotros ahora vamos a sugerir algunos libros y bueno, y tenemos una selección interesante de libros para recomendar, pero esta es efectivamente una opción muy importante. Contanos bien de qué se trata y cómo hay que hacer. Sí, bueno, son unos certificados, no sé si está la imagen para ponerlo. Ahí está, perfectamente, ahí se ve, son certificados muy bien presentados, alusivos a Navidad, de distintos valores, entonces estos se colocan en un sobre muy de lujo, se envuelve para regalo, se pone una bolsita y... De esa manera se le entrega. Y luego, bueno, el que recibe el regalo tiene la opción de elegir el libro. El libro. Me gusta y no hay problema de devolución. Muy bien, perfecto. Y aquí nos has traído un montón de libros. Trajimos algunos libros interesantes. Esta novela de Sara Lark, que se llama La Isla de las Mil Fuentes. Sara Lark escribió El País de la Nube Blanca y La Canción de las Moabríes, que se sitúa en Nueva Zelanda. Ahora inicia una nueva serie que se sitúa en el Caribe, precisamente en la isla de Jamaica. Así que, bueno, una autora importantísima. Bien. Otra autora muy importante, esta vez argentina, que es Gloria Cazaña, también iniciando una serie distinta. La Canción del Mar, se llama, está ubicada en el Mar del Plata, en la década de 1880-1890. Sí, 1890, ahí lo vemos. Exactamente, fines del siglo XIX. Ya vos. Gloria Cazaña también es una opción muy importante. Para regalar. Y llegó, acaba de llegar este libro que se llama Tatiana y Alexander, que es de Paulina Simons. Lo vemos. Que es la continuación de El jinete de bronce, que fue una novela muy esperada y que, bueno, esta también. Se está teniendo también mucha... Mucho éxito en la compra, ¿no? Y mirá acá, lo mejor de Maitena. Lo mejor de Maitena, sí, sí. Este también es un buen regalo, ¿no? Para la Navidad. Excelente, es una selección de sus mejores dibujos, con este humor tan particular, tan agudo que tiene Maitena y tan preciso de la psicología femenina, ¿no? Muy bien. Bueno, después, este libro, Antología del Cuento Argentino, está muy interesante porque toma 38 escritores argentinos, que van desde Borges y Cortázar hasta algunos más actuales. Y, bueno, es una selección de cuentos. Y los resumen este libro, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque aquí alguien que esté interesado en conocer un poco la literatura argentina, en un libro... Muy buena opción. ...tiene una buena opción. Sí, sí. Generalmente, las novelas son más atractivas que los cuentos para leer, pero, en este caso, que son cuentos de distintos autores, tiene un interés especial, ¿no? De en llevarlo. Muy bien. Luego, en materia de literatura juvenil, está Eleanor y Park, un libro que es una historia de amor que parece muy interesante. Hechiceros de Tesoros, que es la continuación de Hechicera de Relojes, de María Inés Linares, que estuvo hace poco, el mes pasado, con nosotros en la librería, presentando un libro y haciendo cursos. Y un libro que por primera vez se escribe Florencia Bonnelli, un libro para niños. Se llama Cuentos para Felipe. Para Felipe. Hay que acostumbrar a los niños ya de chiquitos, ¿no? A leer, al hábito de la lectura. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve mejor. Sí, muy bien. Muchísimas opciones, Daniel, ahí en la librería. Hay que ir pensando en el verano también, ¿no? En las vacaciones, que muchos eligen llevarse libros. Y, bueno, están ustedes ahí para asesorarlo de la mejor manera, por ahí se están un poquito perdidos. Sí, bueno, tenemos las mesas de entrada, están los libros que sugerimos, pero bueno, hay varias, decenas de miles de libros para elegir, ¿no? Quería terminar con una mención a este libro, que es el que yo acabo de leer, siempre me gusta recomendar los libros que he leído y que me gustan. Este libro se llama Operación Dulce, del extraordinario y multipremiado escritor inglés Ian McEwan. Es una novela policial, mejor dicho, de espionaje, una novela de espionaje, que se ubica en la época de la Guerra Fría, en 1973, más o menos. Y la protagonista, Serena Frum, es una joven que se ve, por un enredo amoroso, se ve involucrada, termina siendo contratada por el Servicio de Inteligencia Inglés para participar en un programa de penetración cultural a través de financiar escritores que tengan una posición en contra del otro bloque de los soviéticos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se da allí una novela de espionaje, pero a su vez tiene humor, tiene muchas referencias literarias y es una historia de amor. Está muy bien escrita. Muy bien, una excelente historia, entonces, que nos recomendamos también. Y los que quieren, los que les gusta la buena literatura, es una excelente opción. Opción. Bueno, Daniel, saludo también a toda la familia de Librería Superior, gracias por acompañarnos en estos secretos. Y bueno, te esperamos el próximo año. Bueno, estaremos de nuevo el próximo año. Muchas gracias, Andrés. Para tu gente, para tus lectores. Un saludo para ellos. Bueno, te dejo escribiendo a vos, Daniel, también los mensajes para nuestro árbol. Y ahora continuamos con vos, Alejandro, con más consejos. Pues sí, es una excelente oportunidad para darle ese regalito a quienes no tienen. Vení desde el lunes 16 al 23 de diciembre a Bolívar 71 Río Cuarto. Conocer y colaborar con la colecta de juguetes de Papá Noel para que puedan...